Hola, vamos a realizar un undercut más un fade paso a paso. Comence moldeando el cabello, ahora voy a utilizar un grooming para facilitar las divisiones y dar un efecto mejor al final del cabello. Haré una línea recta a partir de nuestra recesión alta para formar nuestra división de herradura. Ahora voy a comenzar a cortar a partir de nuestra recesión media. Este largo me ayudará a recibir el cabello de la parte superior. Todo este mismo procedimiento lo haremos en el lado izquierdo. Secaré la zona de recesión para trabajar con la máquina. Voy a iniciar con mi peine 2 hasta la recesión media. Esa marcación que estoy creando me ayudará a cuidar el largo de mi zona de recesión y la coronilla. Luego con mi trimmer marcaré a un dedo de la oreja y dos dedos de la nuca baja. Voy a limpiar muy bien la zona para no irritarlo. A un dedo de mi marcación voy a iniciar con mi peine 1 cerrado. Luego con mi peine medio haciendo movimientos curvos sin afincar mi mano. Seguiré mi secuencia con 0 abierta y haciendo movimientos curvos para cuidar la marcación del peine 1. Sigo con mi secuencia. Ahora con mi 0 cerrada voy a remover esa línea que creé con movimientos curvos. Con mucho cuidado para no evadir los peines de la parte de encima. Con mi trimmer voy a marcar para visualizar mejor el fade. Luego con las esquinas limpiaré los detalles del acero y la cheia. Seguimos trabajando con el peine 1 y medio hasta la altura del peine 2 con movimientos hacia afuera. Para cuidar el largo de nuestra recesión. Con mi peine 1 abierta y cerrada. Seguiré mi secuencia para ir desvaneciendo esa pequeña línea que lo quedé antes. Luego con el peine medio quitaré todos esos detalles. Ahora pasamos a la parte más importante. Inicio con mi peine corrido y mi tijera de corte para obtener una forma cuadrada. Con mi peine más finito voy desapareciendo todos esos detalles. Después trabajo con mi tijera de corte para aclarar la sombra. Y se ve esa conexión más precisa. Primero con mi tijera de corte y luego con mi tijera de corte. Sigo trabajando con mi peine finito y mi tijera de corte para aclarar todos esos detalles que quedan ahí en la conexión. Y se ve un resultado más limpio a la hora de peinar. Voy a proceder en la barba haciendo un degradado de menor a mayor para subirle un poco más la barba cuando le vaya a limpiar con mi navaja. Porque la tiene muy baja porque la tiene muy baja para que se vea más natural, más limpio y vaya con el luz. Y sigo trabajando con mi peine 2, 2 y medio, peine 2, 1 y medio. Todo hasta llegar y difuminar esa marcación. Luego con mi trimmer quitaré todos esos detalles. Para que se me haga más fácil trabajar con mi navaja. ¡Suscríbete al canal! vamos a dar inicio a la parte superior empezaré haciendo una línea recta a un dedo de la recesión alta para empezar a conectar la parte superior con el lateral cortaré en mi primera mecha guía recesión media en horizontal ahora a dos dedos de mi recesión alta seguiré esa secuencia ahora a tres dedos de la recesión alta haré mi última línea recta recuerde líneas limpias resultado limpio corto a 90 grados de forma horizontal una vez culminada mi parte derecha voy a hacer lo mismo en mi lado izquierdo haré el mismo procedimiento recto cortando en horizontal y ah y y y y Endris, porque no hiciste la división central como guía, porque la guía me la dará mi lado derecho y mi lado izquierdo, como pueden ver, cortaré de forma tradicional, con mis dedos, siempre rectos, para mantener esa forma cuadrada que yo busco, como pueden ver, nunca pongo mi dedo diagonal, siempre cuadrada, siempre recto. Voy a secar todo mi cabello hacia abajo, para empezar a buscar el estilo que yo quiero, a veces, cuando lo quiero dejar natural, siempre lo seco sin cepillo, seco natural, solo con mi video. Con un poco de cera mate, voy a buscar ese estilo que creé con mi secador y mi cepillo. Me voy a pasar un poco el difusor en la parte de atrás de la zona frontal, para darle ese estilo envolvente. Espero que les haya gustado, comenta y den su opinión. Muchas gracias.